¡Ja, ja! Sé que me esperas Despierta y en sueños Hoy solo un rostro duerme En nuestras almohadas Sé lo que extrañas Enredarte en mis brazos Y también sé lo que odiabas Que por las noches te destapará Hoy mi balcón Para observarte Es una nube Muy cómoda Ojalá Hoy pudiera contarte Al oído Lo hermosa que te ves Desde aquí arriba Sé que me lloras Triste todavía Pero quiero que sepas Que yo estoy muy bien Quería que te vaya Escuela No 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 Veo el sol desde cerca Pero a tu sonrisa la recuerdo más radiante Veo todo el cielo a mis pies Pero el color de tus ojos es más bello que un atardecer Y sigue tu vida aún sin mí Porque estoy seguro de que algún día Y nos volveremos a ver 89.9 Nuestro Lugar FM ¡Suscríbete al canal! 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 89.9 Nuestro Lugar FM Vamos a hacer un tema que se llama El Medio de la Noche y se lo vamos a dedicar a, bueno, el primo Manuel que tuvo muchísimos años un par de años siendo muy pendejo preso a la dictadura a Panchito Aldana que escapó El Medio de la Noche por una viña en Villunión y no lo vimos más igual lo seguimos buscando Medio de la Noche Miro hacia atrás como un ciego de dolor y aunque no estés sigo en busca de tu honor en la oscuridad y corren tras de vos y aunque estés muy, muy solo en medio de la noche te buscaré miro hacia atrás como un ciego de dolor y aunque no estés y aunque no estés sigo en busca de tu honor y en la oscuridad en la oscuridad y corren traseros y aunque estés muy, muy sola en medio de la noche te lucearé te lucearé son treinta mil y argued y aunque estés muy, muy suficient ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!